Hmm, ¿en dónde Raios me encuentro? ¿Cómo están? ¿Saiallines y Saiallinas? ¿El día de hoy nos encontramos en Dragon Ball Galaxy? ¿Dragon Ball Shiny? No, no es así, nos encontramos en Infinity Destiny Anime Que es un juego nuevo, bueno, no es nuevo, sino que es muy parecido al mapa Digo, al mapa de Dragon Ball Galaxy, pero no es así Lo único que se diferencia de este son las transformaciones que son las que estaremos mostrando en este video Si tú quieres tener todas estas transformaciones, se te será muy sencillo Así que el link del juego está en la descripción Así que no alarguemos más este video de lo que será Así que comencemos con este video Pero mira, una versión de Manolo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!